Nación directa Hoy nomás es el rumpión Bailada papá Chilaquila Yo le quiero cantar porque la ruma está buena Uh! Uh! Yeah! Ah! Es como te vivo entiendo Yo le quiero cantar porque la ruma está buena Yo le quiero cantar porque la ruma está buena Yo me quiero cantar con él, ya no vas a bailar Yo me quiero cantar con él, ya no vas a bailar